Sí, pero gracias por zaparlo, hermano. ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué? Usted huele con la solvente y la gasolina. ¿Cómo crees, hermano? Eso no podemos saberlo. ¿Sí? Usted se hace lo que provocaron. Esto lo provocó alguien. ¿Pero quién pudo haber sido? No entiendo quién te quiere hacer tanto daño. No sé. Puede ser. Puede ser. Hola. Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto me da verte. Hace mucho que no te veía. A mí también. ¿Todo bien? Me pesa no verte. No me digas esas cosas, por favor. ¿Te puedo dar un beso? ¿Eh? ¿Tú cómo estás? Bien. Muy bien. También tenía... Bueno, me preguntaba cómo estarías, más que nada. Pero veo que estás bien. ¿No? Sí. ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? Ah, a conocer al bebé. Qué lindo bebé. ¿Verdad? Sí. Sí, es una belleza. Sí. Y tiene la abuela más hermosa y joven que yo he conocido. Yo creo que ya me voy. Espérate. Digo, aprovechando que no hay prisa, ¿no? Te ves muy bien. Se ve que te trata bien la vida. Bajaste de peso. Te felicito. A ver, Roberto. Tenía tantas ganas de verte. Y... Sí sería bueno que... que te fueras, ¿no? Sí. ¿Te esperan en tu casa? Ajá. Yo sé. Sí, cómo no. Voy a ver a mi nieto en la mansión Sirenia. Roberto, por Dios. Cajo. Cajo, cajo, cajo. Cajo, Dios. Pero yo creo que lo que tú tienes que hacer es ser otra. ¿Cómo? O sea, ¿cómo le quedo, quedo? Pues cambiar tu actitud. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Roberto, no, no, no debería... Bueno, total, quedo. Ya llegué, señora. ¡Qué susto! ¿Cómo dijiste? Ya llegué. A ver, ven acá. Acércate, Luisita. Ven, 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 hijita, ven. Ven, mi día libre. Sóplame. No, no, no seas payasa. Sóplame. Está engorrecha. ¿De dónde vienes? Del bar Viviana. Con permiso. Está borracha. Dijo que era su día libre. Y dijo que venía del bar... ¿Viste los ojos que te echó? Yo... Mejor ya me voy. Sí, sí. Buenas noches. Eh... Roberto. Vete, por favor. Hasta pronto. Casi, casi. Ay, Silvia. Hola, mi amor, soy yo. ¿Cómo está mi bebé? Bueno... Eh... No quiero que te preocupes, pero... Voy a llegar más tarde, así que... Duérmanse. ¿Qué pasó? No, 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 no pasó nada. Hubo un accidente aquí en la... En la fábrica. Se quemó todo. No, no hay heridos. Ángel está bien, está conmigo aquí. Ay, Dios mío. ¿Y tú estás bien? ¿Seguro? Pero nada más me estás diciendo eso para que yo no me preocupe. No, ya te dije que no hubo heridos, estoy bien. No pasó nada, solamente... Pues se quemó todo. Ok. Ay, Dios. Ok, ok, bueno, eh... Cualquier cosa, márcame. Yo voy a estar aquí al pendiente. ¿Ok? Sí, duérmese. Ustedes... Quédense tranquilos. Los quiero mucho, mi amor. Te veo más tarde. Me pide. Este señor fue provocado. Claro que fue provocado, hombre, por favor. Aldo, por Dios, ¿a qué horas llegaste? Buenas noches, señora Sirena. Cállese, yo no hablo con traidores. Te estaba esperando, hijo. Hace un rato que llegué, mamá, pensé que estabas dormida, por eso no te avisé. A ver, dime, ¿dónde estuviste? Fuimos a cenar. ¿Por qué me preguntas en ese tono, mamá? Mira, antes de hablar conmigo, con tu madre, ¿podrías despedir a la chichincle que está aquí en mi sala? Señora Sirena, por favor. Venga, por favor, nos hablemos después. Yo le llamo mañana. ¡Que no, yo que se vaya! ¡Caramba, qué modales tiene! Ni educación. ¡Ándale! Buenas noches. ¡Qué horror! ¿Qué quieres saber, mamá? Tengo temor de que pudieras estar en malos pasos otra vez. Mamá, tengo muchos problemas. ¿Pero qué problemas puedes tener si siempre has hecho lo que has querido? Problemas del alma, mami. Porque aunque no lo creas, también soy humano y mucho de lo que he hecho en la vida simplemente ha sido para llamar tu atención. Crecí. Acacé con la esperanza de que alguien me quisiera de verdad, pero... Elena nunca me ha querido, mamá. Entiendo que a estas alturas me odie. No me merezco otra cosa y no le puedo pedir que entienda mis razones. Bueno. Ay, Aldo. Bueno, malo. A fin de cuentas eres mi hijo, ¿no? Bueno, pues. En cuanto se examine las evidencias les hablo, ¿sí? Muchas gracias, detective. Gracias, Fagoso. ¿Por qué, Ángel? ¿Por qué pasa esto? Cuando nos estamos levantando, cuando nos empieza a ir bien, siempre tiene que pasar algo. Siempre. No entiendo, hermano, no entiendo. Ni idea de quién pudo haber sido. No tienes, no sabes. ¿No? Todo un trabajo de meses, cara. Por más que pienso en sospechosos... ...no sé quién y... ...no quiero pensar que lo hizo Aldo. Aunque... ...muirme recibió una llamada muy extraña. Estoy seguro que tiene que ver con esto. Estoy segurísimo. Gracias. ¿Qué? No, estoy bien. ¿Todo bien? No. Necesito que me vives. La cuenta. No hay poder humano que pueda... No, no, sí, sí hay. Sí hay poder humano, Gustavo. Tú eres millonario. No tienes por qué estar casando por eso. No tienes por qué sufrir. Yo no soy millonario. Mi familia puede que lo sea. Pero yo quiero hacer las cosas por mí misma. Ah, sí. ¿Y Georgia? Tú dime. ¿Qué va a ser de Georgie? Pues estuve pensando en lo que me dijiste. Y creo que tiene razón. Georgia se tiene que ir aquí y no puede estar conmigo. Va a regresar a la casa. Y pues... Yo me voy a encargar de que ella no quiera volver a tenerme cerca. No te preocupes. Qué bueno es tomar el desayuno con mis dos hijos. Buenos días. Buen día, Elena. Toma asiento. Contigo ya se completó la familia. Yo he estado pensando y como ya les había comentado, quiero que cuanto antes empiecen a trabajar junto con Aldo en la empresa. ¿No sería mejor esperar un poco? No mira su semblante. Está todavía malgrito. Yo les pido a ustedes que lo apoyen. Él necesita retomar sus actividades cuanto antes. No es así, mi hijo. Bueno, podemos contratar a alguien para que lo ayude. No, no se molesten. No quiero causarle lástima a nadie. Así como estoy, puedo ser autosuficiente. Lo veo difícil, Aldo. Difícil.